Hola, hola de Perú, soy el director del short film Bambú Bike y estoy muy feliz de poder compartir mi trabajo con ustedes en el Festival de Viva. Me invito a aprender más sobre el uso de bambú en el Perú en Amazon y así seguir luchando contra el calentamiento global y el cambio climático que tanto viene azotando a nuestro mundo. Espero les guste mi cortometraje y lo disfruten mucho. ¡Saludos! ¡Gracias!